Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a otro video mas en el canal, yo soy J Naranjito Naranjoso para los amigos y el día de hoy les doy la bienvenida nuevamente a una de las series mas apoyadas en el canal así es, lo bueno y lo malo de, esta vez vamos a continuar por la saga Gears of War ya terminamos la primera trilogía, la trilogía original y ahora sigue un spin off Gears of War Judgment, el que muchos, incluido yo, consideramos la oveja negra del juego este juego la verdad no me motivaba mucho a hacerlo reseña, pero el juego está ahí y ya que toda la saga es muy buena, que mejor que metamos algo que no tiene la misma calidad entonces pues, tocará ir a ello y como siempre vamos a empezar con lo bueno, y claro, lo bueno del juego es la historia porque la historia sin duda me parece lo mejor del juego, y como siempre procederé a narrárselas esta historia se sitúa un tiempo indefinido antes de la campaña de Gears of War y 30 días después del día de la emergencia ya saben, ese día en el que los Locust salieron a la superficie e iniciaron la guerra en este juego encarnaremos a un joven Daimont alias el Rubio Bird junto a su equipo, el equipo Kilo formado por el ex miembro de la URI, Garon Paduk ya les expliqué lo que es la URI en el video pasado Sofía Hendrick, la cual no tiene mucha importancia en el juego y claro, el Tren Cole quienes están siendo llevados hasta un Capitolio donde serán juzgados por un tal Ezra Loomis el cual es así como un general de la COG, como Hoffman, para que se hagan una idea y así se desarrollará la historia cada miembro de Kilo dará su testimonio en forma de acto para el juego y así descubriremos por qué fueron llevados a juicio y el primer testimonio lo da Bird quien cuenta como en un inicio él y su equipo tenían la misión de recibir un cargamento de suministros pero este no llegaba y luego de que fueran a buscarlo se dan cuenta de que tal cargamento tal vez ya no existía por alguna razón y entonces sus nuevas órdenes son proteger el Museo de la Gloria Militar y después de un tiroteo intenso contra oleadas de Locust van de salida y es ahí donde logran ver una enorme bestia la cual tenía como jinete al general Kahn un gran general de los Locust quien servirá como antagonista de esta entrega y viendo que esta era una gran amenaza deciden usar un misil de masa ligera para acabar con Kahn y los Locust claro antes de que mucha gente muera así evitando los sucesos de juegos posteriores pero evidentemente ya sabemos que eso no sucede tan así luego de esto empiezan a reunir todo lo necesario para el correcto funcionamiento del misil lo primero es una baliza la cual es un dron tipo Jack luego unos códigos de lanzamiento los cuales tenían un doctor que tenía rollo con la pelirroja pero no lo que les digo no desarrollan mucho ese personaje y posteriormente necesitaban el activador y todo eso mientras derrotamos oleadas y oleadas de Locust luego lanzan el misil este impacta en el objetivo y estos pensaron que habían terminado la guerra estaban orgullosos de sí mismos dijeron que buen trabajo hicimos cosa que no es así y cuando Loomis viene los captura y después de mucho drama Locust y un montón de cosas el Capitolio es atacado Paduk salva a Loomis el cual queda agradecido y es aquí donde tendremos nuestra batalla final contra Kahn y su arañota y la batalla es muy entretenida eso sí no se los voy a negar luego Loomis le da un tiro de gracia a Kahn y degrada a Bird quitándole el rango de sargento dejándolo como un soldado raso y también retiro los cargos y todos se van muy felices de la vida y eso fue la campaña lo siento amigos si les resultó muy corta pero bueno pero este juego es así y sí sé que hay una segunda parte de la campaña que es la campaña Aftermath que es en medio de los sucesos de Gears of War 3 ya saben cuando el equipo se separa y Marcus Domi y los demás se van a Mercy y Coulibard van a conseguir los refuerzos de la URI pero esto la verdad es que no aporta demasiado a la trama más que decirnos que al parecer Sofía murió en manos de la propia CGO lo cual sí es un punto interesante pero la verdad no afecta demasiado a la trama por la cual no veo motivo para narrarles la campaña me parece que otra cosa muy buena que tiene el juego son algunos aspectos del multijugador entre ellos el modo bestia el cual dejó de ser un simple tower defense y ahora pasó un sistema de objetivo por equipos cosa la cual le dio mucho dinamismo a un modo que ya era de lo más divertido de todo el juego y otra cosa que dejo pero está esa supercepción personal son los mapas ya que ahora son más grandes tienen más recovecos más armas y muchas más cosas yo no soy de mapas muy grandes pero me gustaron los mapas de este juego así que lo dejo a su percepción en cuanto a la jugabilidad hay un par de cosas que me gustaron como la introducción de nuevas armas tanto de la URI como de los Locust sin mencionar a estos mismos los cuales tienen nuevas variantes además de varias ejecuciones que introdujeron las cuales son muy bonitas y trabajadas y es aquí donde vemos que este fue el primer paso a esas introducciones tan bonitas tan dinámicas y tan trabajadas sobre todo que vemos en Gears of War 4 y 5 en un juego de Gears of War el arte no puede fallar nunca puede fallar con su estilo la verdad no sé cómo describirlo pero es asombroso desde las nuevas incorporaciones al lore como el general Kahn y su bichote gigante además de los héroes de la COG como Eres Ralumis o Garon Paddock y sin duda donde el mejor se ve el arte del juego es en los escenarios de la campaña con estrechas calles como en el Gears of War 1 pero con ahora más destrucción fuego iluminación además los diferentes escenarios el museo de la gloria militar el lugar donde está el Capitolio y muchas otras cosas incluso Halbo Bay por ejemplo se ven muchas cosas que son la verdad impresionantes y si viene siendo cierto que el soundtrack ya no es tan espectacular como en la trilogía original hay un par de piezas que resaltan bastante y ahora vamos con lo malo y siempre digo que no todo puede ser malo y les doy un par de aspectos malos de los juegos cierto así lo llevamos manejando pero esta vez les aviso que hay un poquito más de cosas malas que hay que mencionar entonces vamos a ello y hay que comenzar con el multijugador y lo primero a qué clase de imbécil porque tienes que ser muy tonto o sea muy tonto para quitar a los locos del multijugador o sea a quién se le ocurrió esa brillante idea me parece una estupidez colosal colosal además de que la mayoría de cosas son iguales a las de Gears of War 3 entonces madre mía algo que me molestó mucho de sobremanera y perdón si les parece una estupidez es un cambio en la jugabilidad que hubo más específicamente en la configuración de los botones y les explico en Halo que también es exclusivo de Xbox por ponerles el ejemplo más cercano los botones son de cierta manera cambias de armas con la Y lanzas granadas con el LT etc en cambio en Gears of War si cambias de arma la tienes que cambiar con la cruceta cosa que me pareció genial en la primera trilogía pero no ah incluso lo incluyeron en las dos secuelas posteriores pero no aquí tenían que cambiarlo y poner controles tipo Halo Dios mío eso se llama quitarle la personalidad a un videojuego en este juego el soundtrack la verdad es que se siente bastante genérico por no decir malo no se siente como un soundtrack de Gears of War en su mayoría no es tan impactante no es tan emocional no sé no me llega tan y en la historia también tengo un par de cosas malas que decir una de ellas es que el juego se siente bastante repetitivo ya les había hablado en los otros Gears que con la inclusión de diferentes mecánicas logran que el juego no se torne repetitivo pero este la verdad es que si en primera porque la campaña es muy corta eso sí luego todo es a pie no hay ningún momento de conducción no hay ningún submarino no hay nada nada absolutamente nada todo es a pie y eso me pareció la verdad bastante aburrido ya que habíamos tenido mecánicas como la del granizo asesino como la del gusano habíamos tenido muchas mecánicas que le quitaban lo ser repetitivo al juego cierto pues este no otra cosa y cae dentro de lo mismo de ser repetitivo el modo horta a mí me parece muy divertido es uno de mis modos favoritos pero si me lo pones en la campaña bueno de pronto una vez dos veces está bien pero en un juego tan corto que me lo pongas cada dos por tres es que creo que hay un modo horta cada ocho veces por lo menos por lo mínimo por decir lo menos en esta campaña tan corta cosa que la verdad no me gustó un peli no me gustó un peli otra cosa son las cinemáticas a las cuales no se les da el uso que podría no vemos ningún diálogo impactante quitando el último diálogo de la segunda campaña que les dije que no iba a mencionar quitando ese diálogo no hay ningún ningún diálogo impactante por ningún lado además no sé si me agradan de todos los personajes Sofía solo está ahí para servir como la cuota femenina del equipo Paddock está bien francamente Paddock fue de lo mejor del juego Cole el tren pues también claro además de ese cambio estético que le hicieron que no me gustó nada pero a Bird se le siente distinto como más serio y eso la verdad no me gusta o no sé qué tanto me gusta más que nada porque el personaje ya tiene una personalidad que perdura hasta Gears of War 5 así que no me parece que hubiera necesidad de cambiarla pero bueno quizás me pueden argumentar que ahí tenía un rango más alto y él era el que tomaba las decisiones estaba en el mismo rango que Marcus en este juego por lo cual bueno se los entiendo cuanto menos cierto además otra cosa que no me gustó Loomis el personaje de Loomis es una ridiculez yo entiendo el rollo que se le intentó dar a este personaje el típico sujeto estricto que sigue las normas tal y como el JD en medio de Gears of War 5 que pues evidentemente tendremos reseña en un par de semanas claro que sí los que lo hayan jugado o visto visto gameplays o lo que sea me entenderán este JD seguía las normas al pie de la letra a rajatabla pero se sentía muy orgánico JD tenía una razón por hacerlo y lo mejor llega un punto en el que deja de hacerlo pero hasta ahí el spoiler en cambio Loomis a Loomis le importa un carajo que se estrelle un meteorito contra el Capitolio Loomis solo quería seguir con el maldito interrogatorio con el maldito juicio entonces no sé eso la verdad me exasperó me hizo mucha falta Hoffman la verdad me hizo mucha falta Hoffman y bueno ahora déjenme darles un poco de conclusiones un ejercicio que no habíamos hecho en los otros videos porque no me pareció necesario el juego no está ni de lejos a la altura de Gears of War 2 y 3 ni de lejos ni por asomo pero quizás quizás si esté a la altura de Gears of War 1 pero quizás quizás y está incluso un peldaño por debajo y piensen que fue la primera entrega de la saga con los peores gráficos con la peor jugabilidad y todo eso era como era como el primer paso de la saga y este juego fue peor que ese primer paso de la saga y no estoy diciendo que Gears of War 1 sea malo sino que en comparación a los otros dos se queda un tanto obsoleto pero bueno yo calificaría al juego como normal como un juego normal que si dejas de jugar no te pierdes nada amigo mío lo cual en un juego de Gears of War no debe pasar los juegos de Gears of War lo menos que deben ser deben ser excelentes ¿cierto? quizás no sean Gears of War 2 que es una obra maestra no bueno yo sigo en mi debate personal de si es mejor Gears of War 2 o 3 pero pero eso si me quieres hacer una obra maestra excelente dale pero lo mínimo que debe ser un juego de Gears of War debe ser excelente lo mejor del juego fue la manera de contar la historia la verdad es bastante original y fresca si le soy sincero además de como está situado en el pasado pues estamos en el inicio de la guerra y venimos del coletazo de las guerras del péndulo lo cual me parece bastante bueno sin duda el mejor acierto del juego fue dejar de lado a Marcus Fenix e intentar un spin-off a lo Peter Cole Saúl de Breaking Bad ¿cierto? para el que no lo sepa Saúl era un personaje de Breaking Bad un personaje muy interesante al cual le hicieron una propia serie aparte y hoy en día mucha gente dice que es mejor que Breaking Bad y Breaking Bad es una puta obra maestra pues pudieron hacer lo mismo aquí pero no lo hicieron la elección correcta sin duda fue Damon Bird era la mejor opción el mejor candidato para hacer un spin-off aunque no se haya hecho de la mejor manera y creo que todo esto fue dado por dos grandes razones la primera y la más evidente fue el cambio de estudio puesto que Epic Games nos acostumbró a una calidad apabullante ya que no sé ellos son un estudio muy grande de mucha categoría mientras que People Can Fly no lo es tanto es verdad tienen sus buenos juegos pero no sé si estaban listos para un Gears of War además del poco tiempo de desarrollo que tuvieron para este juego un año y medio y sí ya tenían el motor gráfico y otras ayudas pero un año y medio no me parece tiempo suficiente para desarrollar un juego triple A y bueno mis amigos eso sería todo por hoy ya les di mis conclusiones sobre el juego ya pasamos este video que no me hacía mucha ilusión hacerlo pero tocaba hacerlo tocaba hacerlo era una obligación ahora apoyen por favor este video aunque no les guste Gears of War Judgment había que hacer el video evidentemente porque el juego está ahí no podemos hacer como que no existe no podemos ignorar al elefante en la habitación entonces la otra semana ya tendremos la reseña de Gears of War 4 reseña que si les soy sincero si me emociona bastante hacer bastante bastante por lo cual yo me despido aquí gente apoyen mucho el video por favor compartanlo si les gustó compartanlo si no les gusta Gears Judgment y si les gusta pues también compartanlo amigos míos no sé qué están esperando así que yo me despido mis soldados de la COG nos vemos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!